Un destructor de sangre de la jugada número uno en este toro oscuro como la noche Viene con las dos adelante, con la grapa, sí señor Es el toro llamado tremendo para un gilete en pluma De Manzanillo, Colima, México ¿Dónde están los de Colima? Ay, hay gente de Colima, Pluma Ahí está, ahí parece, ahí nomás Se van por toda la orillita, ándale Señoras y señores, en la número dos Se llama el joven guerrero Y aquí viene un michoacano jovencito que llegará en la gira dos mil veintidós Aquí está el cunito de la tenencia Morelos, Michoacán, México Aquí está el cunito, viene Ahí está, ándale, acomode ese cunito, vaya señoras y señores En la número tres se llama tiempo de guerra Y aquí viene el tiempo de guerra, señoras y señores Es nada más y nada menos para un gilete muy querido Un gilete que ha puesto al hombre michoacano muy en alto Aquí está el rayito de la tenencia Morelos, Michoacán, México Con ustedes Ahí está Rayo, compromiso grande con tu público, Rayo Vaya señoras y señores, así corre el agua Vaya, y en la número cuatro Este se llama Rayo Macuini, este toro, señoras y señores Rayo Macuini, aquí llega un jeliciense Le dicen el violento de Jalisco Pásale chaparrito violento de Jalisco Y allá de la tierra del Tecrila, sí señor Y de Don Chende Fernández Y de las chivas, pues ya me las menciono Ándale pues Órale señoras y señores Pero en lo que te truque dijo es que La número cinco Damas y caballeros Afición ranchera de California Póngale atención a esta Se llama Dulce Tentación Y aquí llega el hombre chaparrito de la tierra Del señor Benito Juárez Aquí llega el moncatito de Oaxaca ¿Dónde estamos de Oaxaca? Ahí está chaparrito Pierna corta pero peligroso Damas y caballeros En la número seis Se llama Super Ratul Y aquí llega un hombre Chaparrito también talentoso De allá de la tierra del general Zapata De Cutla Moremos Le dicen el necio Regálenle un aplauso Un necio de cuenta con ustedes Dicen que el que no hace bunda No es buen labrador Decía Bayán el rancho Señoras y señores Aquí a segunda La número siete Lecio de cuenta en los lomos del Coralirio Ahí se quita el sombrero Doble compromiso Doble aplauso Para este joven Ahí está señoras y señores Y nos vamos con la número ocho La carreta está desenfrenada La carreta destructora No hay manera de pararla Se llama Guardión del Oro Y aquí llega un guerrerense Para una ganadería guerrerense Nada más y nada menos Me refiero a la púlbora de Taxco Aquí está el de Taxco Donde está la raza de Guerrero Oigan lo más que chulada de público Vaya Santa Bárbara, California Que bonito es lo bonito En la número nueve Señoras y señores Me gusta Se va a poner cardíaca Se llama El AY Niveles Y aquí está un queretano Llamado la aguilita De Querétaro Sí señoras y señores Ahí está la aguilita Saludos a la gente de Querétaro Y todos los alrededores Aquí está su paisalado Que desempeña bien su trabajo Sí señoras y señores En el nombre sea de Dios Cerramos la número diez Ay, bonita querida Señoras y señores Un toro Que viene haciendo su propia historia Jugada número dos Con los destructores Damas y caballeros Aquí está este toro Llamado El Ángel Divino Y adivinen Quién le va a subir Aquí viene un hombre Talentosísimo De allá de la primavera Jalisco Le dicen La taza de Jalisco En los lomos Del Ángel Divino Ahí está Cierra En la número diez Señoras y señores Así quedó la lista Sabrosa Batona Cinco estrellas Mi amigo Vaya damas Y caballeros Voy a darle paso A un muchacho Nacido en estas tierras Californianas Para nosotros Siempre lo vamos a decir Es un gran orgullo Tener a este muchacho Joven Que siempre ha sido El parteaguas Para los payasos De choque Los payasos Señoras y señores Que son muy importantes Para hacer el quite De los amigos jiretes Damas y caballeros Aquí está el paisano De todos nosotros Se ha hecho internacional Ayer estaba trabajando En Norte Carolina Y hoy llegó aquí Corriendo Corriendo Llegó Aquí está Gran Andrés González El famoso Sascuas El grito De guerra Sascuas Señoras y señores Signifique Aquí en Santa Bárbara Y le damos las gracias Por supuesto A Valdivia Marketing Claro que sí Saludantes A Valdivia Marketing Como de que no Al amigo Arturo García El Cabo Restaurant Del Meritito Del Meritito Del Meritito Jalisco México Ahí está Saludos Saludos Amigo Saludantes Señoras y señores Como lo dije De un principio Aquí están Estos hombres Que se vayan Con su Ranchero Unos hombres Señoras y señores Que allá En el rancho Desayuden Comen Y cenan Jaripeo Aquí están Los de Julián La Guerrero En este año Dos mil veintitrés La tercera generación De la familia Ocampo Aquí está Memo Ocampo Junior Junior Julián La Guerrero México Dice presente Vaya Que bonito Recibiendo Vaya Señoras y señores Gracias Por el privilegio De su tiempo Ojalá Salgan las cosas Como lo hemos planeado Señoras y señores A nombre del señor Guillermo Ocampo Le damos las gracias A todos y cada uno De ustedes Por hacernos el honor De acompañarnos